50 puntos, ven. Lucella y Klaus. Camina. A la. A lava. Me dieron a lava. Bueno. 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 Colombiano. Bueno. Díaz, está bien. Está bien. Está bien. Bueno. 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 Se viene el rojito. En el rojito. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Camina. Alemán. Alemán. Golkeeper. Tra. No, 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 no. Bueno, 87, eh. 87 el equipo de la semana, eh. Está bien. Está bien. Timo Werner. Está bien. Timo. Werner y Atrap, de 87. No está mal. No. No, no, no. Gracias.